Tenemos averías, una avería muy seria, no nos quiere abrir la cortina, estamos mal de cortina así que opción, la única opción que yo veo aquí fácil y rápida, mochar la cortina para poder arreglarla. Hay que mocharla porque miren que ya viene desde el reino, entonces estoy en el lavadero y por esa razón no me pasa ningún producto, entonces voy a mocharla para no tener ya más problemas con ella y poder arreglarla lo más antes posible. Así que vamos a ver cómo nos va, bienvenido a un nuevo video cortando la cortina del tanque. Mi gente, estaba ahí en esa empresa porque en esa empresa veo que trabajan con hierro, ahí en esa empresa, entonces hablé con el ingeniero, muy formal, demasiado, es que se pasa la gente formal. Le dijo, mi hijo yo no le puedo hacer el servicio, pero si quiere, le presto la herramienta y lo corta, listo señor, no hay problema, hágale. Bueno, entonces ya paso por allá y me trae la pulidora, él me trae la pulidora, así que, uff, que motivación mi gente porque vamos a quitar la cortina y nos vamos así a poder desbarar. Así que esperemos que llegue el hombre y ya vamos a estar ahí pendientes. Bueno mi gente, listo, ya tenemos pulidora en mano, discos, protección y la verdad, muy agradecido por el ingeniero. Bueno, ahorita le digo cómo se llama para que este videito va a ser dedicado para él y para todos ustedes mis seguidores, para que vean que también hay que hacer nosotros la mano de obra. Bueno mi gente, ya estamos dentro del tanque, pero quiero, primero que todo, voy a mochar esto aquí. Quiero comprobar, sí, mochando aquí el tapón, saliéndome el tapón, yo puedo de alguna forma acomodar y subir esto. Entonces, vamos a ensayar, no sé cuál será el resultado, pero vamos a hacerle, aprovechar ahora que nos están brindando una ayuda, préstando los implementos necesarios para hacer este trabajo. Así que, manos a la obra y que sea lo que Dios quiera. Señor, en tus manos misericordiosas pongo mi vida, mi trabajo y mi bienestar. Vamos a arreglarla con el favor del todopoderito. Vamos a empezar de mochar la cuerquita allá, y aquí en el otro lado también, para ver si esto lo podemos sacar. Para ver si no hay que decir, vamos a mochar todo el tubo, porque la mochadita del tubo, como está mojado, nos da dificultades. Así que, vamos así. Ojo mío. Listo, eso es la boquita. Y aquí, ¿cómo vamos de aquí hasta donde nos llegue la maquina, sí o qué? Y la jalamos. ¿La jalamos los dos de aquí? Yo creo que ella no, tan siquiera que habla un poquito. No sé qué es esa hijueputa. Hasta aquí llevo aquí. No te mochamos el tanque en el balón. No papi, va a tocar otro disco, hay de otra huevo, un disco mas grande, si o que? No papi, no papi, no papi, no papi, no papi. No se le comina, no es que no da por la maquina, es que no adentra. No se quita. Pero no es que esto es curvo? No, la sola hoja. Ah? La sola hoja. Vamos una cosa, va a pedirle otra, otra, el disco mas grande este de ellos. Si hay que quitarle el protector se lo quitamos. Papi, papi salta. Si quieres salta ese papi para que veas. Si. Ahí va papi, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me doy. Y me doy. Pabienta papi, tienes que estar bien. Chico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, flaco! ¡Uy, papi, vea! No faltas nada No faltas nada Ahorita el mero piso Vamos Es tocar decirle a este señor que nos venda otro disco No, ahí te llevo otra No, ahí te llevo otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, lo conseguimos, lo logramos después de un arduo esfuerzo. Se las voy a mostrar cómo quedó. Vean aquí nomás, esta es la famosa cortina, la que nos hizo hoy el escándalo. se gastó dos hojitas de pulidora y el esfuerzo mucho esfuerzo sale uno maluco maluco eso sí no lo pude hacer sin la ayuda de mis dos grandes compañeros son gemelitos la verdad me confundí cuando los vi y nada estamos mi gente grandes personas en colombia eso sí pida el favor de buena manera que le colaboren que le ayuden y ver es que la gente le ha ayudado ok pero no bien pidió el favor se le colaboró pudo terminar su arreglo le tocó meterse ahí en el tanque con otros compañeros pero bueno quedó todo perfecto que es lo importante y ya sale a hacer otra actividad más adelante a seguir el trabajito a seguir laborando como se los mostramos en nuestros vídeos como es mi vida rodeado de muy buena gente de gente buena usted que dice una gente buena gente más buena gente ustedes me dio les pague dios me los bendiga bueno bueno los gemelitos ya son nuevos suscriptores así que un saludito a alguien en especial a su familia a la familia que acá estamos para servir a la gente amén así sea y seguimos adelante seguimos con nuestras labores transportadoras ahí se fueron aquí quedo y aquí la oro bueno mi gente espero que le haya gustado el videito se me olvidó mandarle saluditos al flaquito el que me ayudó a cortar la pulido con la pulidora la cortina la verdad fue mi apoyo motivacional mi apoyo en el momento porque me ayudó a hacer de todo de todo de leí la liguita y mi dios le pague flaquito si ve el videito mijo un fa 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 para usted y aquí estamos editando el vídeo ya lo voy a montar para que lo vea mi gente fue un esfuerzo impresionante exhausto salimos después de dos horas de de volar la máquina de volar la celeta de volar el disco bendecido y afortunado que me encontré este añito acá en este preciso momento donde pude hacer las cosas de muy buena manera donde pude desvararme donde encontré gente maravillosa así que que maravilla que maravilla a seguir trabajando ahora no sé para dónde vamos esperen el próximo videito a ver si nos vamos para su ciudad vamos a ver qué tal vamos a a a encontrarnos con vías vías nuevas y vamos a ver qué pasa qué pasa más adelante en la vida de al estáborda siendo un buen transportador bye bye y seguimos ahí seguimos en contacto pa 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 pa